Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al moverte una pena va rondando por mi corazón, yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor, yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvidan todo. Bien, y comenzamos este nuevo bloque con la charla informal que siempre tenemos con los artistas, y me voy a tomar un minuto para esta introducción, y con todo respeto, amigo, espérame un cachitín en el teléfono, ¿por qué puedo decir que voy a terminar de cumplir con el propósito de que algún día sabré o me enteraré quiénes son? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque pasaron 40 y pico de años, para no errarle, para descubrir quiénes eran, sí, así, quiénes eran. Porque yo siempre tuve en claro quién era Beto Orlando, quién era la voz de Abra Cadabra, quién era, qué sé yo, Tormenta, Los Ángeles Negros, por nombrar algunos. Pero cuando comenzamos a hacer un poco de nostalgia con nuestra productora Patricia, lo primero que le encargué, digo por qué le encargué, porque es mucho más joven, y hoy teniendo internet es mucho más fácil, ¿no? Y a uno por ahí le cuesta un poco. Pero quería saber, por ejemplo, quién era la voz de Los Cuatro Soles cuando Beto Orlando comenzó como solista. Porque tengo un disco en mi poder que me regaló mi esposa, que dice solamente Los Cuatro Sois, no dice quién canta. Y después de un tiempo de buscar, y la verdad no encontrar nada, y repito, hoy más teniendo una herramienta como es internet, encontramos y de casualidad que esa voz era Néstor Rivero, hoy radicado en España, que ya hemos tenido una larga charla en el programa, y que por ahí muy pocos saben de que en el año 73 al 75 era Néstor Rivero. Pero todos dicen, decían y siguen insistiendo con que José les fue el sucesor. No, estuvo Néstor Rivero en ese periodo de dos años. Y me he quedado por descubrir a alguien más, que en los años 70 mi esposa también me regala un simple, que justamente es este. ¿Quiénes serán esos dos que en todas partes están besándose dos a dos ¿Quiénes serán esos dos? Es teñido el pantalón La blusa de aire salada Las alfargasas gastadas Collar de piedra y panada Y cuando nosotros hablamos de quién es esta persona, que también nos costó realmente, tardamos un montón en encontrarlo, porque el disco dice simplemente Marco. Y por eso hablaba hoy de que, después de cuarenta y pico de años, estamos hablando hoy con Carlos Rodríguez Montoya. Marco. Buenos días, Marco. Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Bueno, linda la introducción. Te escucho demasiado bajito. ¿Podés levantar un poquito? Bueno, no sé si traje el cambio de teléfono. A ver. Si, si, ese teléfono este. O sea que los inalámbricos a veces. Hola. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Este, te decía que me estamos haciendo recordar cosas de mis comienzos, ¿no? Porque yo vi nacer a Beto Orlando. Yo hacía ya alrededor de un año, ocho meses que grababa en la E.M. Odeon y un día Armando Patrono, que era mi productor discográfico en ese momento, me dice, mira, traemos un chico de la plata, cuando lo escuché, te vas a morir, tiene una voz impresionante, tiene una personalidad bárbara, una voz. Y apareció Beto, flaquito, cantaba agudo, era increíble. O sea, era distinto a todo, ¿no? Y bueno, y fue un éxito muy grande. Y él me grabó muchísimas canciones. De hecho, bueno, con Beto somos muy amigos, nos vemos siempre. Y ahí estaba, me estabas haciendo acordar de eso y me estabas haciendo acordar de esas canciones que yo, aún hoy en día, lo que ha pasado recién, lo canto en el exterior, porque han sido canciones que funcionaron muy bien toda América, ¿no? Y hoy en día, yo viajo y voy a otros países, a Colombia, a Ecuador, a Estados Unidos, a trabajar, o sea, con otros artistas a veces, a veces solo, pero bueno, esos son recuerdos muy lindos que a uno se le graban en la memoria, no sé si, es como cuando uno se enamora y se enamora de una persona y en ese momento hay una canción que te identifica. Bueno, esto me pasó recién con lo que has hecho con los oyentes. Bueno, ante todo, voy a saludar a todos los oyentes de tu programa, que sé que son muchos, y a Saladillo, a Saladillo, un cariño muy grande para toda la ciudad de Saladillo. Bien, Marco, yo decía que esto era muy especial para mí, para mí y para mi esposa, te digo porque vuelvo a lo mismo. Yo tengo dos simples que me lo regaló ella, que uno, que este no lo escuchamos, que este me lo regaló y no sé por qué me lo regaló, pero bueno, escuchá, mirá. ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? si era feliz viviendo en soledad. No lo entiendo mucho, porque si era feliz, no sé por qué me lo regaló, pero bueno, de todas maneras, iba esto, cuando vos recién decías que te hacen recordar cosas, antes pasaba eso, te regalaban un disco para decirte algo, eso lo decimos siempre, y fíjate qué casualidad de que nosotros en el programa, yo tengo dos simples, es este y el otro que tiene, ¿quiénes serán esos dos? Claro. Y jamás imaginar querer como que te quedes del otro lado. Pero este, a lo que voy con este disco, después vamos a hablar de la actualidad, pero vamos a recordar un poquito los años 70. Nosotros en el programa siempre jugamos con el lado A, lado E, de los simples, la mayoría saben, y ustedes más que están en el tema, que el corte fundamental era el lado A, el B era un relleno o un tema que no iba a pegar tanto, se jugaban por el lado A. Y decime si me equivoco, los dos temas tuyos de estos fueron éxitos. Sí, claro, sí. ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto que es el B que estamos pasando ahora y no me arrepiento del cariño que te di, que es el lado A? Sí, fueron canciones que funcionaron muchísimo, o sea, es que, vuelvo a lo mismo que te decía recién, yo ahora en agosto me voy a una gira a Ecuador y Colombia, y esa canción no puedo dejar de cantarla, es una de las canciones que más, ¿por qué razón te estoy queriendo tanto? Y la otra también, y la otra también, que no puedo dejar de cantar porque la gente me la pide, vos sabés que yo soy autor de muchas canciones, ya lo sabés, obviamente, yo intento a veces cantar algunas cosas nuevas en los, mira, en enero del año pasado, este año fui tres veces, perdón, este año pasado fuiste tres veces al exterior, en enero estuvimos en Quito en un coliseo, en un coliseo de Rumiñaui, que es un coliseo donde caben 17.000 personas, bueno, estaba lleno, mi hermana y Lorenzo, Buddy Richard, yo y un cantante venezolano que aquí no es muy conocido, y este, entonces, eh, quise estrenar una canción para ellos, porque para nosotros esa canción de enero a enero ya es una canción muy conocida, ¿no? Este, y no hubo caso, no me la dejaron cantar, no, 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 no decían, querían cantar, querían que cantara tarde, extraño todo aquello que era mío, ¿por qué razón te estoy queriendo tanto? Así que fijate vos lo que, eh, las canciones marcaron, ¿no? Si bien yo en esa época, eh, tenía veinticuatro años y yo ya tenía una trayectoria en mi ciudad Marraplanta cantando una orquesta, este, y, y bueno, y medio como que un poco inconsciente, no tenía mucha idea, este, de lo que grababa y dónde funcionaba, y después de muchos años, después de muchos años, fijate vos, después de muchos años, eh, yo me vengo a enterar porque las canciones habían funcionado en toda América, pero en toda América, increíble, así que, eh, por eso te estaba contando recién, que por esa canción, por qué razón te estoy queriendo tanto, que me marcó una época para mí importante, ¿no? Ahora, eh, vos me estás diciendo de cuando recorres los países, las canciones que te piden. Sí. Yo al inicio, hice una introducción porque en realidad, en realidad, eh, Marco, para mí, Carlos, bueno, ahora vamos a decir el nombre último que tenés porque fuiste un poco variando, ¿no? el tema del nombre, pero, sí, ahí me costó mucho encontrarte, sí, es cierto, porque, y creo que fue casualidad también, creo que en un mail te puse, vos sos el que yo digo, una cosa así, sí, sí, me parece que armamos algo de eso, así es, y no quiere decir que no tuviste éxito en el país, lo que digo es, que esto creo que le pasa normalmente a todos, nosotros o no sabemos valorar lo que tenemos, porque normalmente afuera del país, ustedes hacen desastre, yo no sé los lugares que visitan, donde se juntan 5.000, 10.000 personas, 15.000, ¿cómo es eso? ¿por qué crees que pasa eso? Mirá, eh, sobre todo los países, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Centroamérica, Estados Unidos, porque hay mucha colonia, este, colombiana, ecuatoriana, dominicana, etcétera, etcétera, este, y la gente es muy nostálgica en esos lugares, yo recibo mails, de gente como vos, que, al fin te encontré, ¿dónde estabas? todavía vivís, era terrible, ¿no? Un día mandaron un mail, diciéndome, disculpe, yo no te dije eso, ¿eh? Yo no, no, todavía viví, no te lo puse, no, no, no me lo pusiste, me lo puse una persona, yo creí que, 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 que te habías muerto, porque no, nunca, nunca supe más de ti, como la canción, no sé si, y bueno, a raíz de la, de la, de la internet, obviamente, y de la página mía, Marco, la página tuya, o sea, yo lo que yo le decía a la productora, a Patricia, es buscar Marco, claro, esto, y ahí aparecía Marco Polo, Marco, qué sé yo, los romanos, sí, Marco Antonio Solís, claro, claro, bueno, mirá, lo de Marco Montoya, tiene un sentido, y yo creo que vos lo sabés, si has leído la biografía, es un homenaje de mi madre, mi madre es el apellido, de mi madre Montoya, así que, este, yo después de muchos años, elegí ponerme Marco Montoya, y por qué, si querés te lo explico, no sé si tenés, sí, sí, dale, bueno, yo, puse Marco Montoya, primero porque, yo había dejado de grabar, estuve como, fácil, seis años, o siete, te diría, sin grabar, después que grabé en EMI, grabé en BMG, después grabé en Sony, este, perdón, en CBS, y un día, un amigo, Coco Martos, que es, este, que fue fundador de los Tukutuku, uno de los Tukutuku, este, el peladito, como le decimos nosotros, me dice, Marquito, me dice, mira, necesito, tres canciones, para un artista, pero sé que yo empecé a trabajar en Sony, me dice, como productor, y bueno, vamos a lanzar un artista, y necesito tres canciones, y bueno, le digo, pero, dame algo, por lo menos para saber cómo es el artista, para no componer para un fantasma, me dice, bueno, me trajo una canción, era un artista con una línea, este, regional mexicano, pero era argentino, chico, y entonces, este, bueno, le digo, ¿cuánto tiempo tengo? me dice, mira, para ayer, tenés tiempo, o sea, como, dame la hora, le digo, no, mira, Coco, vamos a hacer las cosas bien, yo no tengo canciones, trabajadas en ese sentido, en esa línea, en ese target, bueno, vamos a dejar pasar una semana, bueno, una semana, me junté con Juanjo, Ayra, que es, que fue mi coautor de, de, de siempre, este, que es el autor de Amo, de Axel, y un montón de canciones, muy conocidas, este, y bueno, le comento, mira, Juanjo, vamos a hacer tres canciones, para un artista, así, bueno, hicimos tres canciones, eh, las, las puse en un CD, se las di, un día, y a la noche, de ese mismo día, me dice, las canciones, mataron en Sony, y bueno, que bueno, me dice, este, la, vas a confirmar contrato mañana, le digo, ¿cómo vamos a firmar contrato mañana? Me dice, sí, van a grabar con vos, no van a grabar con ese artista, le digo, no, me estás, me estás tomando el pelo, no, 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 sí, sí, mañana nos juntamos en Sony, a tal hora, bueno, así fue, y ahí empezó Montoya, eh, o sea, que iba a ser, en, 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 en un principio, iba a ser, como una especie de grupo y después Hugo Piombi el vicepresidente de Sony me dijo, no, no, no vos tenés una trayectoria muy grande y vamos a hacer un disco como solista hicimos un disco con dos canciones Sol Negro y una canción que se llama Mercenario de Amor y fue increíble ese Sol Negro pegó de una forma ese Sol Negro, por ahí te digo una barbaridad ese Sol Negro no es lo que hacían los alfiles también, no, no claro, yo la grabé en el 94 y en el 90 casi en el 90 y fines del 94 la graban ellos y por qué la graban ellos porque la canción no salió en un CD sino que salió en un cassette en donde había muchos artistas artistas un grupo chileno llamaba Aristía Gabriel Ogando todos artistas que no tenían nada que ver con la música que yo hacía entonces ahí hubo una especie de vacío porque todo el mundo preguntaba qué es qué es Sol Negro porque algunos lo tenían y otros no entonces ocurrió que siempre un montón de radio me decían vos sabés que yo escuché Sol Negro entonces la grabé pero grabé un pedacito de Sol Negro entonces pasábamos un pedacito y bueno entonces eso pasaron dos meses después que salió la canción yo le dije a la compañera y le digo por favor saquenla en un CD porque esta canción va a pegar muy fuerte y así fue así fue fue un éxito tremendo en el 94 hasta ahora que yo sigo cantando esa canción en todos lados me la piden esa canción yo no la puedo dejar de cantar así que por eso te explicaba el asunto de Montoya por eso es que vos no encontrabas a Marco encontrabas a Marco Montoya y este tipo quién es claro lógico exacto todos los temas que vos haces son tuyos el 99% sí el 99% de las canciones son mías salvo una canción que yo grabé que fue un himno y es aún un himno en Colombia y Ecuador que se llama tarde cada amor que tuve tengo heridas esa canción que es un tango de José Canet la cantaba mi mamá en mi casa cuando yo hacía las tareas de colegio y ella hacía sus tareas de su casa siempre cantaba esa canción siempre esa creo que estaba en el segundo LP me parece por ahí claro en uno que está con una remera con una chomba roja y entonces yo me aprendí esa canción de chico y en el momento que yo empiezo a grabar en la EMI le digo a Armando a Patrono le digo Armando mira hay una canción que yo quiero grabar pero quiero hacerla no como tango sino a la línea a la onda mía me dice bueno ¿cuál es tarde? me dice es una canción bárbaro bueno entonces en ese momento Armando no estaba haciendo arreglos sino que estaba más como productor y me pusieron un arreglador que se llama José Perla que es un arreglador muy vivió mucho tiempo en Estocolmo dirigía orquesta sinfónica y este y bueno y fue grabamos esa canción y salió y fue un éxito muy grande en el exterior y en bueno no solo componías para vos no yo compuse para bueno para todos para todo lo de aquella época si si por ejemplo Beto Orlando Los Bríos Fernando Madariaga decime algunos temas que te acuerdes de Beto Orlando Los Bríos uno aunque sea que la señora me matas me agarraste justo no no importa no importa mira en este momento no me acuerdo ya me voy a acordar si me voy a acordar no te voy diciendo está bien bueno en fin Valeria Lynch José José Mijares Celia Cruz José Luis Rodríguez Espuma vos crees que sos más conocido como cantante como productor mira no sé me imagino las dos las dos cosas porque a ver yo no soy un tipo muy muy mediático hice muy poca televisión en mi carrera muy poca televisión y este y la gente me conocía a través de las canciones de la radio que a veces yo creo que para cierta gente es bueno y para cierta gente es malo depende como lo veas hacer mucha televisión así que bueno yo hice muy poca televisión por eso la gente no me conocía personalmente si conocían mis canciones si conocen mis canciones como autor cuando yo digo que se yo como una loba Valeria Lynch me dice esta canción es tuya o Muñeca Rota esa es tuya esas son tuyas claro esas son mías por eso te quiero de Valeria Rodrigo de Enero a Enero esa canción la grabé yo primero y yo produje ese disco yo produje ese disco para Sony sabes que Rodrigo cuando el padre antes de fallecer le hace un contrato porque trabajaba en la Sony el padre de Rodrigo le hace un contrato a Rodrigo en Sony entonces quedó pendiente ese contrato el padre falleció un día en un show de Rodrigo y quedó pendiente ese contrato bueno cuando la compañía decide hacer un disco con Rodrigo me llaman y me llama el director artístico y me dice mira vamos a hacer un disco y queremos que lo produzcas que lo produzcas vos así que bueno nos juntamos con Rodrigo me acuerdo un día una mañana en Sony vino con la mamá este y bueno me dice mira yo quiero grabar salsa le digo Rodrigo mira la salsa aquí en Argentina es muy complicado es 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 para minorías ¿entendés? tenemos que grabar algo que tenga que ver pero que no sea directamente salsa y bueno entonces él me dice mira yo quiero grabar una canción que grabaste vos que la escuché en tu disco que me encanta que se llama De Enero a Enero le digo bueno bárbaro y grabamos grabamos el disco y no sé por qué por qué cuestión el disco se lo la compañía no lo sacó o sea hicieron video gastaron una fortuna de dinero una fortuna de dinero gastaron como 100 mil dólares en la producción más los 100 mil dólares más que le habían dado Rodrigo por la firma de contrato este y el disco quedó ahí y bueno después Rodrigo se va de la compañía de Sony y va a Magenta y en Magenta fue el éxito que fue y al año siguiente pasó lo que pasó Rodrigo en la autopista en la Buenos Aires La Plata tiene el accidente y Sony ahí saca el disco y saca de enero a enero de enero a enero y bueno de enero a enero fue una cosa impresionante bueno después esa canción debe tener en toda América cerca de 100 grabaciones tranquilamente por distintos artistas y bueno me grabó Celia Cruz me grabó Raúl Lavier Violeta Rivas Estela Raval también grabó de enero a enero le hizo un homenaje a Rodrigo en fin muchos artistas Talvisiano Pereira bueno me olvido de un montón pero te imaginas que yo tengo alrededor de 500 y pico de canciones grabadas por mí algunas otras por otros artistas así que ahí yo digo por ahí recién hablaba de lo que es la tele que por ahí no aparecías en tele o aparecías poco que por ahí es contraproducente o no yo creo que todo a su medida por ahí sí saturas si es muchas muchas apariciones claro sabes que pero yo digo la parte de lo que es producción a mí particularmente me interesa no sé si a todo el mundo o no pero si yo ponía por ejemplo vos recién nombraste como es Loba el tema que le hiciste a Valeria si vos me decís yo como como lo hace ella como hizo el espectáculo ella yo para mí era de ella el tema no sé a cuánto le puede interesar esto o no pero me parece que sería bueno que por ahí se conozca mucho más lo que hacen los productos bueno mira sobre esta canción hay una anécdota si se quiere bueno que me da risa porque Horacio Lanzi era el productor de Valeria en ese momento cuando Valeria estaba casada con Héctor Caballero y Horacio hacía las producciones y Horacio era el que me llamaba me decía Marquita necesito una canción para Valeria bueno cuál es la idea bueno mira la idea es esta entonces un día la llevo como una loba y Horacio me dice loco me trajiste un éxito esto es una barbaridad que buen tema que buena canción entonces la llevo a Valeria y Valeria dice no no me gusta la canción no no me gusta no no me gusta este y yo la quería grabar y entre Horacio y este y Héctor la convencieron así que graba la canción y fíjate vos después de tantos años que grabó esa canción aún hoy esa canción no la puede dejar de cantar como mentiras como este muchas canciones que Valeria no quería grabar era increíble porque a ella no le gustaba ese tipo de canciones a ella le gustaba cantar en inglés y en este país vos haces un disco en inglés y la única que lo va a comprar es tu mamá viste porque es lógico vivimos en un país que hablamos somos habla hispana y hablamos en español aunque aunque en la década del 70 si claro había que se yo me acuerdo bueno el trío Galleta es uno de los de los tríos que claro claro pecaron con dos o tres temas pintura fresca que se atrevieron a hacer y era una época jodida también si si vos sabés que hablando de época jodida este yo tenía una canción que compuse junto con 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 María de la que era era una era directora de la radio donde yo trabajaba cuando aún no grababa entonces este hicimos una canción dedicada a mucha gente que dice que que esa canción está dedicada a la plata y no es así estaba dedicada a a la diagonal puirredón de Mar del Plata donde yo nací este está lleno de tilos entonces hicimos una canción que se llama la venida de los tilos y esa canción este la graba Luciana Luciana claro peor con Luciana claro un éxito muy grande de Luciana y y y fíjate vos que época fea como decías vos recién que era la época de los militares entonces prohíben la canción prohíben esa canción porque decía en qué país estoy en qué país en qué país estoy en qué país estoy sin ti hecho de desamor y por esa cuestión prohibieron la canción yo me digo pero por qué prohibieron esta canción es una canción de amor que no tenía nada que ver con con nada pero y bueno prohibieron esa canción y la verdad me hicieron un favor porque prohibieron la canción y la canción fue un éxito muy grande y normalmente es así todo lo prohibido tiene tiene un por qué así que bueno sí pero en esa época yo creo que más allá nosotros también hacemos un bloque del tema prohibido me parece mirá lo vamos a buscar le voy a decir a patricia que lo busque me parece que no sé si no lo hicimos con luciana ese tema lo que no recuerdo que hallamos que hablamos de quién había hecho el tema no me acuerdo pero sí se prohibía por cualquier taladez si vos nombraba la palabra amor y era como que viste claro claro fueron en épocas realmente feas feas y duras para todo el mundo porque muchos de nuestros compañeros se tuvieron que ir fuera del país y bueno ya esto la gente lo sabe para qué lo vamos a contar sí 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 así que bueno mirá hoy nombraste así a la pasada también porque cuando hablábamos de marco nombraste marquito claro también marquito fue para tu historia bueno sabes por qué ese nombre que mucha gente me dice medio ridículo ese seudónimo por bronca porque Zadaíc la sociedad de autores y compositores donde nosotros registramos las canciones este primero se registran en propiedad intelectual y después se registran en Zadaíc propiedad intelectual es para resguardar la canción y Zadaíc es este para cobrar o sea para que lo que se difunde uno lo cobra ahí este entonces en esa época te estoy hablando de año setenta y setenta y tres setenta y cuatro setenta y cinco no había no había computadoras entonces en los registros de los títulos de las canciones se iban y se pedían entonces vos ibas y pedías este que se te amo y entonces el tipo que estaba ahí en la ventanilla que ya estaba canchero te decía no esa canción no tiene esa ya está bueno te amo tanto no tampoco ya está registrado bueno te amo tanto que tampoco bueno así yo llegué a a a registrar una canción que fue el éxito más grande mío junto con gracias a mi amor por todo lo vivido extraño todo aquello que era mío la rosa de tu boca con su frío así se llamaba la canción imagínate pavada pavada de nombre no no es terrible ah y bueno a qué viene lo de marquito lo de marquito viene porque también se pedían los seudónimos en Sadaí entonces yo pedía marco y no me lo daban porque había un autor de tango que llamaba Héctor Marco Longo mirá que no tenía nada que ver con la vida imagínate el tipo se llamaba Héctor Marco Longo y yo marco entonces pedí muchos seudónimos este con con que diga marco y no me lo dieron entonces puse marquito este y quedó eso y quedó así pero aparte porque toda la gente me dice marquito no me dicen marco me dicen qué marquito todo el mundo me dice eso pero no por el seudonio sino porque es un diminutivo como te puede decir Carlos Carlitos una cosa así exacto bueno para clarificarle un poco a la gente sí Carlos Rodríguez Montoya es tu tu nombre y apellido Carlos Eduardo Rodríguez Montoya Carlos Eduardo Rodríguez Montoya bueno marco en principio marquito hacía la pasada por una problema de porfiade tuya y Marcos Montoya actual claro marco sin ese marco Montoya marco Montoya está bien vos viniste de Mar del Plata yo me quiero retrotraer en esto porque lo leí por ahí sí no vamos a coincidir en algo nada pero no importa bueno jugabas al fútbol o te gustaba jugar me gustaba jugar pero no era este no 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 era bueno jugando al fútbol no no yo la verdad que yo me dediqué más a la música que al deporte en sí no pues toda mi familia eran eran músicos mi tío era pianista de la sinfónica Mar del Plata tenía un primo que que también toca el piano después tenía otro otro primo trombonista otro primo más que tocaba al oajo en una orquesta mi mamá mi mamá cantaba pero no cantaba profesionalmente pero cantaba muy bien canta muy bien va porque aún vive mi madre o sea que yo vengo de una familia de 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 músicos ¿qué hace tu mamá que canta? mi mamá sí mi mamá le encanta cantar de todo ella canta muy bien es una persona una persona muy afinada cantando increíble tiene una voz muy linda pero no no la ejerció nunca profesionalmente me acuerdo ¿sabes qué? eh yo empecé a cantar de casualidad eh en mi ciudad en Mar del Plata porque nosotros íbamos a bailar con mis amigos que 14 15 años 13 años nos íbamos a bailar y cuando volvíamos por la calle caminando que veníamos de los bailes este o de algún asalto como se le llamaba en esa época en la casa de los compañeros yo la mayoría cuando nombramos estos asaltos yo siempre meto el bocadillo que yo llevaba en ese entonces a los asaltos no te rías vos tampoco porque todo el mundo se ríe cada vez se lo digo licor de huevo no no es una cosa insólita pero bueno se usaba en esa época claro entonces claro nos llevaba una gaseosa había que tomarlo te digo no era joda entonces veníamos cantando como te decía y un día ya era más grandecito ya tenía 17 años 18 años viene una tía mía me dice Carlitos me dice anda a la confitería Las Vegas que hay un concurso de cantantes para que te mueras de risa no sabes lo que van a cantar ahí y bueno fuimos con unos amigos nos sentamos en una mesa éramos como 4 o 5 y bueno estaba el concurso me acuerdo un día sábado y bueno estaban todos cantando y de repente bueno mis amigos me dicen bueno vamos vamos hasta la barra para no nos caer unas cosas y no volvían y en ese momento la persona que anunciaba los que iban a cantar dice bueno el siguiente participante ese señor Carlos Eduardo Rodríguez yo digo uy a uno que se llama como yo dije qué casualidad y estaban los vagos mío mío atrás muertos de risa me habían anotado ellos y subo y canto fíjate vos que cara rota un miedo un miedo terrible temblando subí y canté una canción de los 5 latinos de esa época y este y les gustó entonces el el director de la orquesta que organizaba todo me dice podés venir el sábado que viene le digo sí cómo no y al sábado que siguiente fui y al otro fui y al otro fui y gané el concurso y el concurso cuál era el premio del concurso era cantar profesionalmente con esa orquesta que era la orquesta más importante de Mar del Plata y ahí comenzó toda mi carrera me acuerdo que yo yo trabajaba en una carpintería fíjate vos había ido a una carpintería a buscar trabajo en esa época vos salías a buscar trabajo que se encontraban seguida y empecé a trabajar en una carpintería y yo suponete que ganaba vamos a poner ahora dos mil pesos en 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 la carpintería yo no me acuerdo donde ganaba pero es un ejemplo entonces mi primer sueldo de la de la orquesta lo lo primero que yo gané en la orquesta fueron como ocho mil pesos imagínate cuando yo llego a mi casa diecisiete años con es como si hoy este qué sé yo un hijo tuyo que tiene doce años te viene con ocho mil pesos así ¿dónde sacaste esa plata? mi mamá me dice ¿dónde sacaste ese dinero? era muchísimo dinero pero ¿sabés qué? en la carpintería no lo iba a ganar en un año y bueno y ahí empezó todo así que fíjate vos toda mi carrera siempre fue con cosas de casualidad o sea así comienzo a cantar así comienzo a grabar también porque estaba cantando en un lugar y viene Patrono Armando que estaba a Mar del Plata y me dice ¿no crees que probemos hacer un algo para la EMI yo trabajo en la EMI y así fue y así tuvimos un año buscando canciones buscando canciones hasta que elegimos las dos primeras que fueron bueno extraño que yo que era mío gracias a mi humor por todo lo oído que fueron un éxito muy grande muy grande muy grande en toda América yo fíjate que yo he tenido mucho más éxito en el exterior que en mi país claro es un poco lo que te decía yo pero no sos el único Marco claro creo que la mayoría estoy hablando de artistas de la época ¿no? lo que yo me afirmo lo que conozco sí, claro realmente no sé por qué es así y el otro día me lo decía a ver si la puedo repetir exactamente la frase me lo decía King Clave a nosotros acá o sea, sin menospreciar lo que es la Argentina pero nosotros acá nos pagan bien y tras eso nos miman claro en Estados Unidos o sea que es un poco como que que es verdad si te tratan bien y te pagan bien claro ¿viste? bueno, vos sabés que King es como mi socio yo con King este ah, no sabía sí, sí yo estuve viviendo en Los Ángeles y estuvimos trabajando juntos estuvimos haciendo producciones allá en Los Ángeles de hecho bueno, King me llamó ayer anoche me llamó abrió este, nos llamamos prácticamente cuatro o cinco veces por semana este yo produje tres discos de King tres discos de King tres discos cristianos de King este que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos King canta lo lo normal de él y también hace este va a lugares que es importantísimos a cantar música cristiana esos tres discos los produje yo aquí en Buenos Aires este va, los produjimos juntos pero King como ya me conoce hace muchos años y sabe que yo tengo todo muy claro lo de él este me dice bueno, hace luego el disco así que este justo tocaste a alguien que es como mi hermano aquí en Chucky sí, estuvimos hablando como una obra es más llamó él a mí me sorprendió por eso digo que hay una diferencia de cuando hablamos de la época nuestra a la de hoy y repito y el que escucha escucha que sé yo tampoco somos un programa donde nos va a escuchar todo el mundo pero si vos querés estar con un artista de hoy llamarlo y ponerte en contacto que el productor primero que el viste pasar en diez manos y esto es lo lindo de usted o sea llamar y me contestás vos ¿quién me llamó él? claro o sea vos me decís yo se lo agradecí y lo repetí diez millones de veces porque me parece una no tiene necesidad de hacerlo de llamarme viste de último lo tengo que buscar yo pero realmente me parece un tipo un tipo árbol y no hablamos de de religión por una cuestión de que viste no es necesario pero sí me daba cuenta la forma que escribe o que o que o que habla que que sí sí él este tuvo mucho éxito con esos tres discos creo que ahora ahora probablemente hagamos un cuarto disco más este porque está viniendo allá por octubre noviembre está viniendo a Argentina este porque grabó un disco grabó un disco con canciones de Formosa con la sinfónica de Formosa así que que está muy bueno el disco sí inclusive me prometió me prometió cuando venía a Argentina porque yo siempre reclamo el original sí o sea el disco original claro que me decía bueno cuando vaya a Argentina yo tengo y te voy a llevar uno de cada de cada uno claro o sea reclamo original por una cuestión de que está bien que los adelantos te lo hagan en el mp3 todo eso fue una cuestión rápida pero a mí me gusta tener el disco con la tapita bueno ahí tenés ahí tenés ahí tenés el problema de Argentina claro ahí tenés el problema de Argentina vos sabés que los discos míos originales no no conseguís a no ser que un coleccionista los tenga claro este no los conseguís en cambio King en México vos vas y compras un disco de King Clave en México yo he estado en México varias veces y vas y compras un disco en una disquería de King Clave y está está siguen estando es otro el tratamiento este de la gente para con los artistas en si es otro el tratamiento y por ahí nosotros y me incluyo los argentinos somos un poquito más pícaros en todo siempre tratamos de sacar ventaja en que para qué le voy a comprar si con cinco mangos me lo grabo claro exacto pero bueno cada uno tiene a mí me gusta tener el original por más de que suene igual que no es lo mismo pero el original si obvio obvio sabes que a través de la página mía la gente me escribe donde puedo conseguir y yo se lo mando por internet claro pero no es lo mismo viste no es lo mismo yo sé que la persona que 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 tuvo que tuvo un artista de cuando tenía era adolescente quiere tener el disco claro quiere palpar el disco si con la con la tapa original este el entendés entonces es un nosotros los argentinos es como que nos olvidamos de de las cosas inclusive de nuestros artistas si es es un tema a tratar por psicólogos si es verdad a ver en el 2003 2003 por ahí anduviste por Ecuador si te digo porque voy especialmente a esa parte y yo también casualmente se le pregunté a quien si querés contestámelo y si no no hay ningún problema seguimos con otro tema si pero porque por ahí te meto en algún brete pero vos estuviste y estuviste actuando con grupos grupos conocidos que realmente y en eso insisto si vos estuviste revisando nuestro nuestro blog la nota que hemos hecho siempre tratamos de apuntar al bueno con el solista no tenemos problema porque es difícil que salga uno igual ¿no? a doblarlo aunque una vuelta me contó Johnny Tedesco que lo habían doblado a él se habían hecho pasar por Johnny Tedesco una cosa muy loca pero el grupo es difícil el grupo lo que está pasando y eso lo 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 te digo la verdad a mí como argentino me es vergüenza ajena decir que hay grupos que están imitando a los pasteles a los argentinos negros entonces ¿qué opinás de eso? porque yo sé que vos actuaste allá con grupos y que hay algunos que no sé si eran los originales o no acá estoy tocando oído pero te digo ¿qué pasaría suponete si no hubiesen sido los originales? yo sé que actuás igual porque vos vas por tu 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 trabajo pero te sentís cómodo no la verdad que es es horrendo pero bueno si vos pensás del lado de que que este que los tipos están eh usufructuando algo que no es de ellos es feo pero después cuando los empezás a retar te das cuenta que son este personas que que son buena gente viste que que bueno que quieren sí sí que necesitan trabajar claro que necesitan trabajar entonces yo he trabajado mucho con esos he trabajado con muchos originales con los pasteles verdes hemos trabajado en este en Colombia en Ecuador en Estados Unidos con los originales eh sí 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 donde estaba el cantante original y todo después con también con eh con los iracundos eh yo soy muy amigo del gordo burgueño que era burguez que es es el único vivo que queda de de todos ellos él vive en Córdoba eh hemos trabajado con ellos también con hay como once me parece iracundo dando vuelta ya no no sabés lo que es claro mirá hay un un empresario un va entre comillas es un argentino que vive en en Nueva York este que vive en Nueva York y yo he ido a trabajar un montón de veces con él y y él eh eh en el espectáculo no es que lo producen él siempre trabaja para alguien que pone el dinero ¿estamos? él él le organiza los artistas es decir mira vamos a armar un un evento en tal lado este bueno necesitaría que me traigas por allá le piden que yo Marco o Palito o Leo este y entonces él les organiza el artista que va a ir en el espectáculo y aparte él este tiene una está está casado tiene una hija tiene dos hijas su mujer y un grupo de músicos a veces son los pasteles verdes a veces son los ángeles negros son de gozos un ridículo bueno no tiene vergüenza se ríe tipo es un rosarino que vive en Nueva York hace muchos años que se llama Roberto Fernández y que todos hemos ido a trabajar con él pero eso viene al caso de lo que decías recién la verdad que que no es bueno eso yo lo que digo es que me parece y te digo y con esto y redondeamos el tema y lo cerramos porque si no estamos hablando de otra cosa pero y he tenido problemas porque todo esto arrancó con la joven guardia ajá cuando escucho por ahí a la joven guardia si es que le hacían una nota como van a decir que hace seis meses que están si la joven guardia digo tanto loco una cosa que me transformé cuando me dijeron eso claro entonces escribo viste pero yo para como me siento a escribir y es como que viste pongo una pistola en la cabeza porque si no me gusta algo te lo digo seguro entonces bueno pasaron un montón de cosas entre medio hasta que la joven guardia la joven guardia de hoy que es la joven guardia de hoy porque después hablándolo con Félix con Félix Pando me dice si realmente tienen los papeles son la joven guardia ¿por qué? porque nosotros en esa época nos olvidamos o sea en la vorágine nos olvidamos de registrar el nombre que yo y pasó pero la historia no es la joven guardia entonces yo hablando con esta gente de la joven guardia le pones tributo a la joven guardia ¿no es lo mismo? ¿querés hacer lo mismo y le pones tributo y quedás bien? claro bueno toda una cosa que sí que no que no porque somos la joven guardia tenemos papeles que se yo hasta que no creo que lo hayan hecho por lo que yo lo dije ¿no? pero un día me llamaba por teléfono me dice andá a la terminal que te mando un par de discos y la verdad no fui tardé seis meses en ir porque no me pareció que lo tenía que difundir me volvió a llamar y fui y la verdad que lo fui a buscar un poco con recelo cuando lo abrí decía la joven guardia y cruzado abajo tributo tributo está bárbaro bárbaro digo cuesta tanto eso si no 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 y quedas bien y vas a cobrar lo mismo porque me parece que claro o sea es que está lleno de los ángeles negros está lleno de los iracundos de todos los grupos esos en cada país hay tres o cuatro esos grupos para colmo después viene la parte legal donde vos sos de los ángeles negros de acá de Argentina y no puede venir los ángeles negros originales actuar porque no sé pero la parte legal también tiene sus sus mañas claro lo que pasa es que mira el Mario Castellón que es el el líder de los guaguancó que es el único original que queda Mario mi gran amigo fue mi representante en una época Mario se cansó de hacerle juicio a todo el mundo que 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 le truchaban los guaguancó este y al final tuvo que desistir porque no no pasa nada viste claro realmente no porque si la época fuera otra donde vos me decís se tocaba en vivo claro que se yo había que 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 imitar la voz o que se yo pero como vos decís de Mario me parece que eh no es necesario que 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 pasa y y el grupo se va disolviendo por una cosa u otra o falta alguno o o pero siempre la base tiene que estar si seguro pero bueno hablame de decime tu último disco yo acabo de sacar un disco lo último que yo grabé es este es un disco donde yo puse las canciones eh de de Marco Montoya no de Marco sino de Marco Montoya este las últimas los últimos éxitos que fue Sol Negro Dime Agua Sobre Agua de Enero a Enero esas cuatro canciones cinco canciones me estoy olvidando de otra eh y agarré grabé eh siete canciones nuevas y y saqué un disco un disco nuevo que se llama Borracho con una canción que se llama Borracho que yo la compuse en Los Ángeles eh hace como cuatro años atrás en era por algo en especial no no sabes que estaba eran como las tres de la mañana y yo había viajado a Los Ángeles porque estábamos produciendo con King eh la hija de un de un este locutor de radio muy fuerte en 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 la ciudad de Los Ángeles imagínate ese tipo ganaba 15 millones de dólares por año con 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 la radio no tenía una radio sino él tenía un programa de radio con ese programa de radio el tipo ganaba una fortuna y tenía tiene él tiene 22 hijos eh 22 hijos con distintas mujeres así que imagínate y y con una mexicana que es con la que vivía y con la que vive aún eh tiene tres hijas una se llama Italia la otra se llama Francia y la otra se llama Irlanda o sea todos los nombres de países y con Italia que es la 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 del medio o sea Francia es la más grande Italia la tiene ahora debe tener 19 años pobre chica no porque cuando son chicas que se yo pero viste que te llaman Francia terrible bueno este y un día voy a la casa este y y la chiquita estaba cantando en ese momento tenía 16 17 16 años estaba cantando y le digo tu hija canta barro y me dice si viste yo la verdad que quería hacer un disco porque no hacemos un disco bueno empezamos a hablar empezamos a ver este con King con Noemi que es la mujer de King y con y con él este a proyectar y a ella le gustaba también cantar así que bueno proyectamos un disco hicimos hicimos un disco un disco con con esta chiquita y este que después salió no mucho no pasó y ahora creo que 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 este va a grabar las mismas canciones con otra con otra onda este y bueno y no sé me perdí no sé por qué te estaba contando todo esto te estaba contando arrancamos por el borracho ah claro bueno entonces estaba era un día a las 3 de la mañana y este yo estaba en escuchando música y bueno lo que hago siempre yo me acuesto muy tarde y siempre estoy con la música y por allá son las 5 de la mañana estoy en mi estudio acá arriba en mi casa grabando o componiendo haciendo cosas y realmente los horarios de los que compones son esos si vos te fijás todos la mayoría estamos hasta ahora largas horas de la noche por eso que nos levantamos tarde después y y bueno como dice Serrat bajaron las musas y y aparece esa esa palabra borracho y aparece esa palabra y aparece la melodía porque es mágico yo para mí es mágico todo eso que de repente uno esté sentado con la guitarra y que salga una canción y eso al otro día se convierte en una canción que te la graba un artista importante es increíble así que bueno y ahí empecé a hacer la canción y me faltaban algunas frases y cuando vengo a Argentina a Buenos Aires me junto con Juan Eduardo aquel de Juan y Juan ¿te acordás? si, si le digo a Eduardo ellos somos muy amigos porque él también es de Amar del Plata y empezamos juntos a cantar le digo mira tengo una canción que se llama Borracho me dice ¿cómo? que se llama Borracho me dice a ver entonces empezamos le digo mira ayúdame dame una mano y vamos terminemos la canción juntos terminamos la canción juntos y la y la y la incluyó en el disco este que se llama Borracho este que no sé si te lo mandé no te lo mandé no vos sabes que hoy veo el correo tuyo y temprano y te soy honesto y a la audiencia también si tenemos poco material por una cuestión y te lo agradezco públicamente porque no a cualquiera hace lo que hiciste con tu página que ahora vamos a repetirla si pero no tuve problemas en internet hoy toda la mañana ah mira y bueno no tenemos nada más que lo que yo estoy pasando que lo viejo si pero después si enviámelo y lo vamos a empezar a bueno te lo voy a mandar esta noche te lo mando recién cuando decías lo de lo de Borracho y decía de Juan Marcelo Juan Eduardo Juan Eduardo perdón un día me contó él que estando en Miami si quedó que lo iba a buscar porque lo tiene que no lo grabó nunca él le hizo una canción a un semáforo muy loco porque yo me reía porque viste me pareció una cosa y y me dice si porque son esas cosas que por ahí estás parado estaba parado en la calle viste y empezó a a tararear algo y que se yo fue escribió y eso por eso esas cosas aparecen así claro claro vos sabés que mirá yo tengo una que es increíble esa canción después la grabó José Augusto en Brasil este un día estaba en el cine yo yo vivía en Olivos yo no sé si vos conocés Buenos Aires si pero no mucho bueno mirá Olivos del centro de Buenos Aires debe estar a unos 30 kilómetros más o menos más o menos o más este y entonces estaban esto viene a lo que hablábamos recién de Borracho como aparece una canción estaba en el cine y entonces estaba en el medio de la película y en la mitad de la película prah ven una melodía con una letra pero prácticamente la mitad de la canción fíjate que bola le estaba dando al cine yo en ese momento y entonces yo no tenía auto en ese momento y Olivos estaba lejos entonces me tomo un taxi y yo mentalmente cantando la melodía y había anotado la letra pero lo más importante es la melodía porque la melodía se te va si no tienes un grador se te va y después ya nunca más porque yo siempre digo que lo que sirve es lo primero es la matriz que sale eso sirve después lo empezás a toquetear y la destrozás entonces me subo al taxi y le digo vamos a Taolivo el tipo me mira como es está loco un taxi a Taolivo y cuando subo el tipo tenía yo adivino el parpadeo de las luces que habló lejos tenía puesto tango y yo no le podía decir me daba vergüenza decirle al tipo mire señor discúlpeme se me ocurrió una canción y si usted me pone esto a mí se me va apaga la radio imagina que me olvidé de todo lo único que me quedó fue un pedacito de la letra estuve como hasta las 6 de la mañana tratando de acordarme de la letra de la canción de la melodía y me voy a dormir malhumorado mal porque era muy linda la canción y al otro día a la mañana cuando me despierto ahí estaba otra vez la melodía entonces terminé esa canción que es íntegramente mía esa canción y en una convención de la EMI Odeon viene José Augusto hace ya muchos años y nos hicimos amigos y él me dice ¿por qué no me das una canción? le digo mira yo tengo esta canción este y se la doy y él graba dos canciones me dijo esa y otra más y este y bueno y esa canción fue un éxito él en Brasil ¿te acordás cómo se llamaba? espera no, no importa no importa ahora voy a acordar ahora cuando me acuerde te digo porque hay otra que es muy parecida se me se me se me se me mezclan y así que bueno fíjate lo que son como componer una canción como viene en cualquier momento en cualquier lado y en de cualquier forma por eso yo siempre ahora los celulares ya tienen grabador así que hay una ventaja una melodía y listo pero en ese momento debería andar con un grabador Marco nosotros lo tenemos que cerrar porque si no viene un programa encima un boomerantropical vamos a pedirle un minuto más a esta gente yo realmente como decirte te lo agradezco y aparte contento vos sabes estar escuchando por ahí porque los discos estos los guardamos como oro acá claro que después te voy a mandar una foto para que vea que lo tenemos no es que no si realmente agradecidos y ya vamos vamos a tratar de tener otra otra comunicación decime si querés agregar a tu página para que la visiten si claro www.marcomontoya.com marcomontoya todo junto www.marcomontoya.com ahí van a encontrar todas las canciones todos los discos todas las fotografías de esta época de aquella época algunos videos originales videos de hay como tres videos de un programa de ATC que era muy conocido Sábado de Todos se llamaba que lo conducía este del chico que se suicidó Sibon Leonardo Simons ¿no era? Leonardo sí exacto inclusive yo lo dejé a propósito la presentación de Leonardo en el video pues era un tipo que yo quería mucho Leonardo nos conocimos en la ENI porque él él tenía programas de radio entonces hacía micros para las RAP para los canales para perdón para las discográficas y ahí nos conocimos y bueno era un tipo divino y este y bueno ahí van a encontrar en la página este biografía este video y todo hay un video de que que yo te hablaba del Coliseo Rumiñahui de Ecuador completo que lo pueden ver completo este de la presentación mía con Silvana y Lorenzo y con Buddy Richas este y bueno voy a ir agregando cosas ahora bien vamos a empezar a agregar cosas con la persona que me hizo la página así que vamos a actualizarla un poco también yo recomiendo porque inclusive hay un bueno los mensajes después te los mando si querés lo que está llegando no tenemos tiempo pero hay un mensaje que dice buenísima y cálida la entrevista que es de Marcelo Marcelo Ruiz que está en el programa anterior y hoy yo les decía de la nota que íbamos a tener lo que pasa que él es mucho más joven y por ahí no recuerda estos temas claro pero sí que recorría la página porque tenía unos temas preciosos yo refresco esto lo viejito porque era la época que vivimos claro pero tenés unos temas la verdad la verdad unos temas muy lindos muy lindos sí claro en esa época se 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 priorizaba en hacer una muy buena canción hoy en día las canciones hay muy buenas canciones hay muy buenos cantantes pero duran un suspiro las canciones claro por allá dentro de 10 años ni te vas a acordar esos cantantes claro no te digo 10 años 5 por allá y bueno lo importante yo tengo una escuela del maestro patrono que me decía siempre hace canciones con contenido que te vas a acordar de mí dentro de 25 años cuando esas canciones aún se pasen y era cierto y tenía razón y tenía razón ¿sabes cuál era la canción de José Gusto? el final de nuestra historia esto es el adiós esto es el final de nuestra historia a través del cristal veo el cielo que está llorando y tus ojos igual que cristal con mis lágrimas están mojando esa era la canción de José Gusto que yo te comentaba hace un ratito la tenés o no? ¿cómo? la tenés no la podés bajar de... no fíjate vos que sí la tengo en un disco si querés te la mando sí 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 y si no la podés bajar en YouTube está esa canción ah sí está bien bien no no pero yo te la mando yo te la mando porque la tengo listo está bien así que te voy a mandar esa canción te voy a mandar la avenida la avenida de los Tilos grabada por mí también bien para que la escuche porque yo la grabé hace mucho tiempo no pasó nada porque el éxito fue de Luciana obviamente claro claro pero si Luciana metió dos la avenida de los Tilos y la otra era en la soledad de mi departamento claro bueno a mí Luciana me grabó alrededor de 10 canciones este y con la avenida de los Tilos tuvo un éxito muy grande muy grande bien ya nos vamos a conocer personalmente si Dios quiere dale Beto algún día irás a venir por estos lados seguro en algún momento iremos a trabajar entonces nos vamos a despedir con con este tema después pasaremos los últimos tuyos pero esto es nostalgia eso fue eso fue un himno Cacho Castaña me dice siempre de acuerdo me llamó el día que escuchó esa canción me dice no perdonando lo que voy a decir sos un hijo de puta me dice que canción que hiciste y vos sabés que esa canción te hago cortita porque sé que no tenemos que no 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 dale dale esa canción cuando elegimos porque por lo general se trabaja así uno compone las canciones o consigue las canciones cuando no sos autor después te juntas con tu productor y entonces bueno mira yo conseguí esta 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 y yo compuse esta y bueno entonces faltaba una canción para el disco entonces le digo a 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 es es en ese momento era mi productor que ahora es productor en el programa de Tinelli de cantando por un sueño programa que tiene tanto éxito no él elige los artistas que van y y este y le digo mira tengo esta cancioncita y se la canto con la guitarra quien es serán eso no me dice no me está jodiendo le digo por qué no te gustó esta es la mejor canción del disco me dice la mejor canción del disco este este tema va a ser un éxito me dice es increíble a veces uno pierde la noción de lo que compone claro claro bueno este era otro de los temas que yo te decía que mi mujer en aquel entonces andábamos de novio y me lo regaló no sé porque si me vio con alguien no sé qué pero bueno me tiró con ese disco quiénes serán esos dos años 75 y sí claro yo grababa en la EMI en la EMI de odio bien amigo gracias por estar Beto querido después vas a ver la nota en nuestro blog ahí a cargo de Patricia que la compagina un poquito y va a estar entera completa sin sacarle nada mandale un abrazo a toda la gente de Saladillo a la gente de tu programa a la gente que está ahora en la radio trabajando contigo bien este un cariño muy grande y te agradezco esta nota porque la pasé muy bien y este y vas llevando la nota linda así fluye fluye normal este y lindo yo creo que a la gente a esas cosas le gusta le gusta escuchar las historias las canciones este porque es como decía vos a veces se hace muy difícil contactarse con con un artista vamos a poner cualquier artista Luciano Pereira lo vas a llamar no lo vas a encontrar obviamente no yo de todas maneras digo a mi no me interesan esos artistas a mi lo que me interesa son ustedes pero o sea no que no me interesa lo que yo escucho yo quiero escuchar lo que yo escuchaba esa es un poco la historia y por eso digo antes era inalcanzable charlar con ustedes o o estar cerca y hoy bueno tenemos la posibilidad de que la radio que se yo me parece que se hace mucho más si claro más rápido y internet es una de las cosas fundamental por eso decía que que a la gente le gusta muchas veces en las historias no porque son interesantes yo el año pasado tenía un programa de radio y y contaba todas esas historias y la gente en la web no y la gente me escribía de 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 cualquier cantidad de países porque le gustaban las las historias no las historias que imagínate a través de tantos años de estar cantando uno tiene historias coloquiales historias feas a veces historias lindas así que todas esas cosas la gente le gusta así que bueno te agradezco muchísimo estamos estamos en contacto y a ver si te si llegas a venir por buenos aires exacto nos vamos a juntar a comer algo a tomar algo como no como no está bien así que tenés mi teléfono obviamente en mi casa si 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 te lo agradezco la vez que las puertas están abiertas también ahí tenés otro dato también es muy difícil porque hoy vos pedís un teléfono y te mandan el celular porque total el celular lo podés tener hoy mañana no es muy difícil que alguien te brinde el teléfono de tu casa claro y bueno y si yo te lo recontra agradezco como agradezco a los demás no porque es cierto eso mira yo sentí que que vos eras una una persona este con los pies sobre la tierra por lo que me escribiste y por como me hablaste uno detecta todas esas cosas y por eso si es cierto yo no doy mucho a mis teléfonos este por eso cuando la gente me escribe en youtube y me dice por favor pasame tu tu teléfono porque hay un tipo que te quiere llevar a a a estados unidos yo no doy no lo pongo porque yo se que lo ve todo el mundo y después no sabes quien te llama pero contigo fue fue así como como decimos cuando nos enamoramos un flechazo exacto bien marco buena persona buen cantante buen productor y un defecto que tenés que que bueno yo lo lamento que seas hincha de river pero que se yo ya está eso no puede cambiarlo si claro si sos hincha de boca así que tenemos hay una diferencia que ah bueno vos sabes que yo a mi me gusta el fútbol pero no soy lo fanático que es mucha gente yo si gana river me pongo contento si pierde me pongo un poquito triste pero no no hago un drama así que no no pero van a festejar este año ojalá pero faltan dos partidos si listo amigo gracias por estar gracias Beto nos despedimos nosotros con quienes serán esos dos te mando un abrazo gracias por por este por este apoyo y y bueno un abrazo grande a toda la gente de Saladillo y a la gente que está trabajando contigo en el programa un abrazo gracias chao chao ¿Quiénes serán esos dos que en todas partes están besándose dos a dos quienes serán esos dos esteñido el pantalón la blusa de aire salada las albaratas gastadas collar de piedra y panada desplegado el pantalón la camisa enamorada y la señal del amor hecha en madera tallada de quienes han escapado de que triste reloj que no tienen comedor ni silla ni mesa ni cama pero se sientan y andan adonde invita el amor esos dos esos dos esos dos tan a la buena de Dios tan a la buena de Dios esos dos pantalón 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 lusa y camisa abrazadas y la señal del amor hecha en madera tallada tan a la buena de Dios tan a la buena de Dios Tan alabuena de Dios, pantalón con pantalón, cruza y camisa abrazadas y las señas del amor hechas en madera tallada. Tan alabuena de Dios, esos dos, esos dos. Tan alabuena de Dios, tan alabuena de Dios, tan alabuena de Dios. Tan alabuena de Dios, tan alabuena de Dios.